Camela celebró anoche sus 25 años de carrera musical al agotar las entradas de un impresionante concierto en el Within Center de Madrid. Más de 8.000 personas corearon sus canciones y entre su público no faltaron famosos como el presentador de televisión Dani Martínez y figuras tan destacadas como Dulceida y Cristina Pedroche, que han dejado ver en su Instagram cómo disfrutaron juntas esta noche tan especial. Camela se vio acompañada en el escenario de artistas tan reconocidos como Rubén Martín, De Marco o la cantautora María Toledo, que también participó cuando se puso al piano en este concierto tan especial. Este espectáculo para celebrar el aniversario de la banda ha llegado como colofón de la presentación de su último álbum, Rebobinando, que salió a la venta el pasado 15 de marzo.